que hola chicos como están bienvenidos a otro vídeo de war robots y en esta ocasión chicos vamos a probar una joya que tenemos aquí por cierto no te vayas del vídeo porque tenemos algunas sorpresas y en esta ocasión no lo vamos a anunciar no lo vamos a anunciar ni siquiera en el título del vídeo para que solamente aquellas personas que se queden en el vídeo puedan participar para esto sale tenemos a este súper leo vean tenemos a leo mk3 no sé pero me entró la locura y dije qué pasaría si subo a leo mk3 y le colocó este piloto legendario ok este piloto legendario su habilidad especial es que aumenta la tasa de disparos en armas o en robots equipados con armas de tipo escopetas o similares no sé exactamente a qué se refiere con o similares pero se supone que funciona con todas las armas de tipo escopeta sale es por eso que yo le coloque estas tres armas escopetas explosivas y una havoc ok no le coloque todo 100% explosivas porque quise sacarle el provecho también a estas sonicas y pues vamos a ver cómo nos va en batalla chicos o sea no sé qué vaya a suceder tengo un leo mk3 en liga campeón en liga campeón entonces aunque sea un leo mk3 tenemos que andar con mucho cuidado porque leo es un robot bastante lento no tiene habilidades como tal que lo protejan o que lo ayuden en batalla entonces vamos a ver qué tal funciona ok se supone que estás a este piloto legendario lo que ayuda es que dispara más rápido la munición de este tipo de armas de tipo escopeta básicamente vamos a poder vaciar toda la munición en mucho menos tiempo eso es a lo que yo entiendo con aumentar la tasa de disparo eso es lo que entiendo en cuanto a que vamos a tener más disparos mucho más rápidos en este tipo de robots nos vamos a enfrentar un revenant chicos nos vamos a enfrentar a un revenant a ver qué pasa a ver qué pasa con el revenant bien 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 ahí le vaciamos un poquito de munición hacemos el efecto de explosión después de que estas armas cargando como este efecto de explosión le bajamos un poquito más de vida vamos imagínate que me lo lleve imagínate que me lo lleve imagínate la imagínate la bien 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 déjamelo es mío es mío es mío un leo un leo tiene la prioridad primera kill chicos primera kill con el super leo mk3 y como vieron hace un momento que les mencioné o que les enseñé el piloto legendario si ya tiene todas las habilidades desbloqueadas porque ese piloto legendario me lo dieron con todas las habilidades desbloqueadas y solamente salieron al azar ok por eso algunas están a t3 t2 t1 no no hay ninguna t1 t1 son las doradas no son las t4 por eso tenemos t1 t2 y t3 por ahí no tenemos ninguna t4 entonces a este leo todavía se le puede sacar bastante provecho un un inquisitor un inquisitor segunda kill a este inquisitor chicos super super genial bien acá hay un fendrick nos vamos a acercar sigilosamente para ver si le podemos vaciar la munición de frente bien bien triple kill con leo triple kill ya los destrozamos a los robots meta del juego por lo menos a dos de ellos sale ya los destrozamos un remnant aunque con ayuda pero esa kill fue mía ya los destrozamos a un fendrick y de pilón ya los destrozamos a un inquisitor se imaginan la cara de estos jugadores en el momento de que hayan sido destruidos por este leo mk3 joder un leo mk3 bien vamos a ver si nos podemos destruir a este nada el apoyo orbital se lo llevo bien por lo menos leo en su presentación quedó bastante bien quedó bastante genial bien se imaginan que los podamos destruir a ese siren que viene de allá arriba destruir a la meta actual de esos siren yo creo que si lo tuviese de frente a frente hoy un ataque orbital ataque orbital leo por favor no me defraudes aguantalo bien aguantalo se aguantó un ataque orbital señores señores se aguantó un ataque orbital cuando vemos cuando hemos visto o no o no o no o no o no o no a nadie ya era mucho pedirle a leo ya era bastante pedirle a leo cuando hemos visto que otros robots más nuevos de un ataque orbital de orión incluso este titán incluso este titán a veces cae de un solo ataque de orión porque me ha pasado y este titán para mí para mí es el más débil de todos yo incluso le veo más poder a un kit sinceramente le veo más poder un kit o por lo menos con ese tipo de armas lo veo un poco débil ok y aún así con el buff que le dieron a este heindal aún lo siento bastante débil y digo no lo tengo a nivel máximo no lo tengo a nivel 150 porque no tengo tanto platino para andar subiendo todos los titanes pero lo tengo a nivel 90 nivel 90 ya es un nivel decente que yo creo que podría sacar las habilidades o el provecho de este titán pero aún así lo siento bastante débil no sé no sé por qué lo veo desde ese punto de vista o será porque estoy en liga campeón y desde liga campeón todo lo veo súper débil bueno no todo porque obviamente mi fendrid es una joya es una joya en mi mender es una joya incluso en liga campeón pero por lo menos a heindal yo lo veo bastante que flaquea bastante flaquea en ese aspecto de durabilidad y no me convence tanto como otros titanes incluso aumín como el que tenemos aquí ha venido a brillar bastante bastante genial con estas armas lo han revivido de nuevo porque recuerden que aumín lo colocaban con plasmas y pues ahí estaba su fortaleza después le nerfearon sus plasmas le nerfearon su velocidad su durabilidad creo que hasta sus puntos de vida creo entonces lo dejaron bastante mal pero con estas nuevas armas cegadoras lo volvieron a revivir bastante genial y me he topado aumínx con estas armas cegadoras súper súper castroso la verdad pero bien les digo este aunque aquí nos estamos enfrentando o nos vamos a enfrentar a tres titanes es bastante imposible que un heindal pueda pueda venir a competir contra los tres de ellos bien ahí le hacemos un poquito de daño a esa aumínx y no 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 pensé que me lo iba a llevar tal vez si no se hubiera escondido nos lo hubiésemos podido llevar pero desgraciadamente nos van a destruir bien nos destruyeron chicos ok vamos a sacar a siren a sirena bien vamos a volar un poquito por aquí para ver si nos podemos vengar de esa aumínx para ver si nos podemos destruir a este aumínx bien vamos por aquí a este lado pero este leo se la rifo bastante no es nada como decir saco un siren mk2 porque a siren no lo tengo mk3 eso no está mk3 lo tengo mk2 nivel 5 creo y no lo pienso subir más porque ya saben que va a pasar en un futuro con siren con kepri con harpy entonces robots así meta no me gusta subirlos tanto si es un leo por lo menos un leo mk3 se ve potente se ve potente a la vista aunque ya en batalla ya no lo sea tanto porque ya es un nuevo viejito pero por lo menos es más es más como disfrutable como se goza más el poder tener un leo mk3 porque no todos o no cualquiera tiene un leo mk3 porque prefieren subir la meta desde mi punto de vista chicos aquí esta partida la perdimos completamente y vamos a pasarnos rápidamente a la siguiente chicos bien estamos en la siguiente batalla del día de hoy chicos vamos a sacar igualmente al poderosísimo leo a ver qué tal nos va nos salió un mapa súper súper largo ya vimos en la batalla anterior que como se llama nos sacamos una triple kill derrotando a un revenant y derrotando a un inquisitor que ya hace tiempo que no veía un inquisitor sinceramente es un robot que ya no lo había visto desde hace mucho tampoco he visto mercuris a o queens robots que no tienen nada que competir en liga campeón pero yo no puedo decir yo no puedo yo no puedo decir eso cuando traigo un leo pero el leo por lo menos se hizo una triple kill por suerte por lo que tú quieras en liga campeón hace hace un momento y pues bueno para los que llegaron hasta aquí chicos para los que llegaron hasta aquí y les digo no voy a anunciar esto en el vídeo ni en el título nada es una sorpresa para los que han llegado hasta acá en este vídeo tenemos nuevo sorteo chicos tenemos nuevo sorteo de este piloto legendario que tenemos colocado en como se llama en leo ok tenemos tres pilotos leje no tres bueno son cinco pilotos legendarios que hacen su habilidad referente a las escopetas ya ni les dije tenemos la primera kill la primera kill a un orochi a un orochi joder joder un orochi ya destrozamos la meta ya leo se ganó mil respetos entonces ya saben chicos usen su leo mk3 y les digo tenemos cinco pilotos legendarios enfocados a las escopetas no recuerdo que este piloto surfeador se mueve se me fue el nombre en ese momento pero por aquí se lo estaré dejando en pantalla ok cinco pilotos legendarios en cuanto a esto sale en cuanto a la habilidad de las escopetas aumentar la tasa de disparo en cuanto a todas las armas parecidas a las escopetas que tenemos en este vídeo cinco pilotos legendarios y ya saben como es costumbre vamos a colocar el id y plataforma junto al hashtag y en el hashtag quiero que me mencione no sabes no va a ver hashtag pero sólo va a ser id y plataforma y me van a poner un comentario de cuál es su robot favorito de la vieja escuela y por qué ejemplo para mí es leo sinceramente leo es un robot que todos los jugadores nuevos de war robots deberían de tener a sus inicios porque es un robot con una capacidad de fuego sumamente grande imagínate una pesada y tres ligeras es bastante comparado a otros robots incluso nuevos ok entonces leo es un robot que tiene bastante poder de fuego tiene bastante durabilidad en ligas bajas a eso me refiero en ligas bajas en ligas altas también tiene bastante durabilidad comparada a otros robots meta pero ya no tiene mucho que hacer sinceramente en la actualidad pero para mí leo te puede acompañar desde liga recluta liga bronce liga plata liga oro incluso hasta el liga diamante hasta ahí te puede servir con que lo tengas a nivel 9 leo no te va a defraudar ok entonces ya saben para participar en este sorteo de estos cinco pilotos legendarios para colocar su id su plataforma y un comentario de quién es su robot favorito de la vieja escuela sale entonces para mí es leo para ustedes déjenme la que en los comentarios y con esto estarán participando en este sorteo de este vídeo quise hacer este este vídeo un poco más oculto para que ustedes puedan participar los que hayan llegado a este a estas alturas del vídeo sale no lo voy a mencionar en el vídeo no lo voy a mencionar en el título en ningún lado lo voy a mencionar que este es un vídeo de sorteo en este vídeo le voy a poner un título así como que leo mk3 el poder de leo mk3 el poder de la vieja escuela algo así sale chicos para que ustedes tengan más posibilidades de participar y de ganar en sorteos como estos por ahí voy a dejar algunos otros vídeos que se refieren igual a esta temática en cuanto a los sorteos ok no he publicado quiénes fueron los ganadores de la mace y de de las crámonas ediciones especiales los premios ya les tuvieron que haber llegado chicos incluso a lo mejor a ustedes ya les llegó en este vídeo ya espero que antes de que se suba este vídeo ya yo haya publicado los ideas de los ganadores que participaron o de los ganadores referentes a estos sorteos de las armas mace y de las crámonas ediciones especiales para que te vayas a ver aquí en la sección de comunidad para ver si aparece tu idea o por lo menos si ha ganado si ganaste una arma sepas que la ganaste en este canal sale entonces si tú te ganaste algo o quieres ver si tú te resultaste ganador de tanto mi sorteo de las armas mace como el sorteo de las ediciones especiales de crámonas vete aquí a la sección de comunidad y ahí ya habré puesto los ganadores que ya debieron haber recibido su premio ok pero ojo hay una característica que dijo pixónica apenas las armas que hayan ganado en los eventos ya no les van a aparecer en sus inventarios van a aparecer en la sección de noticias y ahí tú la tienes que reclamar tienes que ponerle recibir o reclamar para que tú la puedas obtener porque de lo contrario si no las reclamas no te va a aparecer en tu inventario y no siempre va a estar disponible esta opción en la sección de noticias es por eso que tienes que estar pendiente en la sección de noticias para ver si puedes o si ganaste un arma por lo menos para la para que la reclames sale entonces pues nada chicos espero que les haya gustado el vídeo les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes y gracias por participar hasta la próxima chicos nos vemos bye